Ángel de Brito develó el secreto mejor guardado de una figura de Telefe. El conductor de América TV hizo una revelación que sorprendió a muchos. Ángel de Brito es uno de los periodistas más destacados en el mundo del espectáculo, ya que siempre tiene primicias para dar a conocer en LAM. Sin embargo, esta vez decidió priorizar su relación personal con una figura de Telefe y esperó a que ella confirmara la feliz noticia. A través de su cuenta oficial de Instagram, Ángel de Brito se sometió a las preguntas de los seguidores y uno de ellos le consultó. ¿Cuándo vas a decir quién se casa el año que viene? Dijiste que te habían invitado. Fue entonces que el conductor de América TV dijo la verdad. Era el casamiento de Lizzie Tagliani que ayer lo contó en lo de Myrta Legrán, afirmó Ángel de Brito en sus historias, aliviado de poder decirlo, después que ella lo haya sacado a la luz. Otro secreto guardado. Nos vemos el 23 de marzo de 2023, agradeció la artista en la red social. En diálogo con la chiqui, la humorista comentó que se casará con el mendocino Sebastián Nebot, en marzo del año que viene. Recordemos que él le propuso matrimonio en su cumpleaños frente a todos sus seres queridos. Además, decidió dejar su vida y trabajo en su provincia natal para mudarse a Buenos Aires y estar con ella. Punto. Ángel de Brito le tiró un palito a Juana Viale. Este domingo, Juana Viale tuvo la perlita de tener a la China Suárez en su mesaza, quien no suele dar entrevistas a los medios de comunicación, sobre todo después del conflicto que la dejó mal parada por ser señalada como la tercera en discordia entre Mauro Icardi y Wandanara. En varias ocasiones, el animador televisivo tocó el tema en L.A.M., pero nunca pudo obtener la palabra de Eugenia, con quien tiene una tensa relación después de sus dichos públicos. Ahora, aprovechó una pregunta en Instagram para lanzar un palito a la actriz y a Juana Viale. ¿Te gustaría entrevista a la China? Le consultó un internauta y el comunicador reveló, sin condiciones, sin que pida plata, sin que mienta. En los últimos días, se dijo que Suárez había arreglado con la producción de El 13 para que no le preguntaran sobre Wandanara. ¡Gracias!